Buenos días, sol Como siempre, mi mejor despertador Buenos días, sol Ayer estuvo bien Hoy puede ser mejor Buenos días, sol Tan radiante llenas todo de color Buenos días, sol Es tan agradable sentir tu calor Y las nubes ya se van Y las nubes ya se van Buenos días, sol Si tú quieres, yo te guardo en mi cajón Buenos días, sol Hazme sonreír, sí, dame vida Y las nubes ya se van Y las nubes ya se van Son doce horas para soñar Para darme risas Doce horas para bailar Oh, oh, oh Son doce horas para cantar Para ver la vida Doce horas vuelve a empezar Te quiero más Te quiero más Buenos días, sol Te llevo en mi piel Amor con protección Buenos días, sol Buenos días, sol Ven, conquístame cada día Y las nubes ya se van 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 Son doce horas para soñar Para darme risas Doce horas para bailar Son doce horas para cantar Para ver la vida Doce horas vuelve a empezar Que quiero más Acéndale a mi cuerpo Este ritmo que no pares Tan pálido que siento Que no tengo todo el control Oh, 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 oh Ven, colorea mi mundo de luz y risas Seca lo mojado donde ayer llovió Oh, 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 oh No podría Despertar No podría Vete más No podría Ser quien soy Todo vuelve a comenzar Son doce horas para soñar Para darme risas Doce horas para bailar Oh, 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 oh Son doce horas para cantar Para ver la vida Doce horas vuelve a empezar Que quiero más Son doce horas para cantar Son doce horas para cantar Para darme risas Son doce horas para bailar Son doce horas para bailar Son doce horas para cantar Para ver la vida Doce horas vuelve a empezar Que quiero más ¿Está bien? Son doce horas para cantar Son doce horas para cantar Para ver la vida Doce horas vuelve a empezar Que quiero más ¿Está bien? Sí. Sí, ya con Canré Carnot.